¿Has venido? Gracias. Gracias. ¿Aún no vas a decirme cómo te llamas? Mi nombre. Triana. Y yo Bruno Lomas, encantado. Ok. Triana, quiero decirte algo importante. Quiero pagarles para que te dejen en paz. Vamos donde tú quieras. No me importa. Quiero estar contigo. Pau, primero te regalan cocaína para soportar el trabajo. Después necesitas más y más y te obligan a que pagues con el dinero que ganas. Nunca te dejarán que pagues mi deuda. No puede ser, Pau. Lo siento. Lo siento, Pau. Triana. Triana, por favor. Por favor. Leandro me encerró en un sótano. Me pegó y me violó. Y no paró hasta que acepté trabajar para él. Luego me dijo que estaba enamorado de mí. Y que por eso aceptaba traer a ver a España conmigo. No puedo ir contigo, Pau. Es imposible. Lo siento. No puedo ir contigo. 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 Gracias.